Lejos de ser un centro penitenciario que contribuye a rehabilitar la conducta de los privados de libertad, la cárcel de la Victoria ayuda a incrementar la frustración de los internos, debido a las acciones corruptas que realizan las autoridades encargadas del custodio del recinto. Yo creo que hay que darle la bienvenida. Desde la ciudadanía se venían denunciando una serie de irregularidades y de actos bochornosos, contraria a la ley, que se han instalado en ese recinto penitenciario. Y aquí de lo que se trata es ver cómo las autoridades, y veo que hay una voluntad, desmontan todas esas estructuras de mafias. Igualmente saludó la presentación de la declaración jurada de los funcionarios entrantes y salientes. La Cámara de Cuentas tiene una responsabilidad en esto. y es la de verificar si lo que se está declarando se corresponde con la realidad. Y eso es muy fácil. Para eso solamente hay que ir al registro de títulos, hay que procurarle asistencia a la superintendencia de banco y a la Dirección General de Impuestos Internos. A los fines de que se compruebe que lo que se declaró ahí también fue el producto de actividades ilícitas. Históricamente la Cámara de Cuentas ha tenido poca credibilidad en la sociedad dominicana. Edmundo Ledesma, EN Televisión.